Para mi hija Dote Gerson y su familia Bienvenidos La Padre Domanía Iniciamos labores Oye 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 Bienvenidos Señoras y señores 31 años Juventud Latina Bienvenidos Para El Moreno De la 49 Sandra Cruz La gente de casa hoy Para El Grifo Y la banda chingona del barrio de la Ascensión Por San Juan de Aragón Póngame la cumbia Póngame la mima Póngame la mima Póngame la mima La mima va a bailar Píselo Póngame la mima La mima va a bailar Salud y la bienvenida hoy Para discos veis y detenido La mima va a bailar Ya llegó mi gente El Izacalgo En esta noche La gente de la Ramos Millán Estelares de la Salsa Siempre Pedro Tere Siempre Pedro Pérez Y sensación que da Para El Tondi Ramos Millán Para su hijo El Izacalgo Bienvenida esa noche Siempre Ya llegó la familia Campos Y Pedrero Esa noche Anda mi comadre el gordo Toda la gente Martín Sanchez Toda la organización Padrote Aditos y aferrados Tremenda cúmida Como dices Salud y la bienvenida Ahí se ya llevaron Todos los petacas De Lermita Zargonza Para El Chato Pocky Juanito Para Ivanzote Laura Carmen Morrego Tullis Para Jalgo Eseniche Tapala Charmín Rodri Mi comadre el borreto Ernita Zargonza Bienvenidos Ajá Ya lleva la organización De la cuchilla Iván Chato Melón Pancho Vampiro Y el Diablo Puro Santa Cruz Y Sacaco Bienvenido Para ese cuarto Y los favoritos Martín Sanchez Y su esposa Fanny Santa Isabel Tola Bienvenidos Una de Guayaba Organización Callejón del Sabor San Clemente Supe Archinocho Como dices Ajá Para ese chavo Y la Mariana Puro Sechizalta Ya presente Siempre apoyando A la mafia del poder Sin social De esa almohadilla del río ¿Cómo dices? Radio La Pubita Esa noche Ajá ¿Cómo dices? Para mi hija del Conejo Y presenta Sí Esa noche Ándale Conejo De Casafroso Claro que sí Saluda con la voz El padrino para Esa noche Ya presente La buena banda de Apolo Polonia Guerrero Presente Esa noche Esa noche La buena banda Esa noche Esa noche Como dicen los valores Ahí vienen los valores Díselo 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 Que bonitos Díselo Otra vez Oye 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 ¡Pello Torres! ¡Tócame la misma! ¡Ajá! ¡Salud para Hugo Vos y su chaparrita de sabrosa! ¡Siempre! ¡Pello Torres! ¡Tócame la misma! ¡Qué bonita cumbia! ¡Porque estamos de regreso! ¡La Patrino Manía! ¡El Patrino Sensación Caney! ¡Venga la cumbia! ¡Paregui García! ¡Ese carzal! ¡Ya presente con Sensación Caney! ¡Bienvenidos nueve noches! ¡La Patrino Manía! Hace ocho días en Chicoquá Hoy en Santa Cruz ¡Muchas gracias! ¡Siempre siguiendo al Patrino Sensación Caney! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Japores! ¡Cómo dices! ¡Otra vez! ¡Deja la cumbia! ¡Adiós! ¡Tócame la misma! ¡Adiós! 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 ¡Incorregible! ¡Para Luis Solano! ¡Es el chupón de sonido Solano y la banda de los 37! ¡Bienvenidos! ¡Ajá! 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 ¡Adiós! 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 La Padrinomanía La Padrinomanía Algo de cuerdas, dice para Chava Reyes Claro que sí, para mi compadre Chava Reyes Está ahí en el centro, ¿verdad? Para El Gordo, para El Piwa Exo Bolillo, Panchito Padrotes De Por Vida, Martín Salsera ¡Y el Padrino! ¡Santa Isabel Tola! ¡Venga Padrino! ¡Oye! Venga para Estefany, para Frenta, Osvaldo, Alejandro, Ángel, Nacho y Lulita, La Familia Blanca, de parte de Gabriel, mejor conocido como mi compadre Mario Bros. Organización Incorregible, Zacatelco, Tlaxcala y San Pedro y Zabalapa, presentes. ¡Ajá! Para Chava y su esposa Mayra, ese barrito y Pisael, siempre con el padrino Sensación Caney. ¡Muchas gracias, bienvenidos! ¡Venga a las cuerdas! Organización Papis, la gente Santiago, Jacky Senglo, Charmín Monano y el famoso Pilla, Toluquina, Organización Papis, ¡bienvenidos! ¿Cómo dicen las cuerdas? ¡Ajá! ¡Díselo! Otra vez Para Postiza, Gatos de la Asensión, Iztapalapa, ya presente hoy Para Plutarco, para Neto, ese panzón y la 425, Iztapalapa Traviesa, Mayu, Capu y el Caballo Y su papi, mi compadre, el Chico Eches, Chico Echespi, bienvenido, ¿cómo dicen? ¡Ajá! Salomar el Chocolatín de la de Guayado, ya presente hoy En el aniversario, juventud latina ¡Ajá! Con sabor y saber para el vino Toda la gente de Chosa, es campamento 2 de octubre ¡Bienvenidos! Toda la gente de Chimalhuacán Toda la familia de Guzmán ¡Saldigo Millón de él! ¡Saldigo Millón de él! ¡Saldigo Millón de él! ¡Venga a las guitarritas! ¡Como dicen! ¡Díselo! ¡Para el Camacho! ¡Ese famosísimo panqué! ¡Cuasi Salsa presente hoy! ¡Bienvenidos! ¡Con la voz del Padrino Maral! ¡Esa noche para el Cholo! ¡Para el Negro! ¡La gente Salsa! ¡Maldito dos tres! ¡Sensasímica rebelde! ¡Venga a las guitarras! ¡Para mi hija dos versos! ¡Y su familia! ¡Todos los vidos! ¡Ya llegó mi compadre el Salsas! ¡Tercero guerrera! ¡Para toda su familia! ¡Ay me saluda a tu carnal! ¡Para Hugo Boss! ¡Venga a las guitarritas! ¡Oye! ¡Apoderos! ¡Venga a las guitarritas! ¡Apoderos! ¡Venga a las guitarritas! Saludos para Tokia Pastor Gano Salgabancho, siempre sensación de bebé Rumbo a la tira Bienvenidos a las noches Como dices Como Ahora la manera y al estilo Bien Solita las cuerdas Jasper Mi esposa Elí Famoso Sería el estereólogo Bienvenidos Lobos en el cielo Anda el estereólogo Organización Caballeros 180 Peñando los vallos Salomara La de la gerencia Werner Teotingo Esa es Ronda Bienvenidos Mi ahijado La de la calle De la calle 10 Ándale Hígado Sensación Caballeros Hayó Sensación Caballeros La Paz La Paz La Paz La Paz Ya se van las cuerdas Señores Sensación Caballeros Ya llegó Memo Amante de la noche Bueno pues señoras y señores Este tema de cuerdas hoy para toda la gente Que bueno nos está solicitando algo de cuerdas Hoy en este bonito programa En este gran baile de aniversario de gente grande Hoy para gente grande Señoras y señores La música que rompe las reglas Y sufriendo de ahí Venga sabroso Hay que hacer trabajar a la herida Mañana ya lo saca Como dice Otra vez Venga señores Hoy viene ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? Sensación Caney Abriendo la rueda señores Tuviste movimiento Tuviste movimiento Tuviste movimiento Tuviste movimiento Toda la gente de la Alexa 6 No signo No signo No hay mil ciudades Fue de ruido Lugo Chuchu El Chaparro El Cidio Cabello Chueco, Tieta Cuba y Chuto Y también sin alimento, me quedo viviendo Esa noche es un placer Esa noche es la música de los barrios Esa noche es la sagradísima Esa noche dice que dice Por la pobre humanidad y me dejó Porque estamos de regreso Porque como mi herida, nunca me quedo viviendo 31 años, juventud latina Ese time y la banda de los laureles Corre Chango el güero Poco a poco, presuntimos Puro Jelpito la Bella Bienvenidos Como dice El movimiento Disco Móvil Fania Andale Pepe Como dice Con la voz del cuadrito por hoy Esa noche para el cholo Para ese negro Salsa Polígonos Adictos Aforrados Ahí vienen los cuadros Esas son las que me gustan Esas son las que me gustan La padrinomanía La padrinomanía ¡Hola! ¿Cómo se llama? 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 Para Karen Para Bebé Y más melo Para Patrick Esa fue destruida Y eso fue por el movimiento Para Lázaro Toda la gente de CityLight de México Y compadre Wichos Para Cris Siempre tiene que ser Pamela Miri Ella se reforma Y Zavalapa Son lamas Yo cymbalando A routes Soy agradecido Y a llevar a ver Y a llevar a ver Que fue muy sorprendido Al tiro con las piezas Que aquí hay que serida Lo que dice El polivierno El polivierno Murielito Sofara Pichero La gente Fechizanza Poco a poco ¿Qué dice? Poco a poco ¿La ves? Poco a poco ¿Qué? Luchando con la situación ¡Ajá! Viernes 29 de julio Ya nos vemos En la pisa El Pinito La Magdalena El Guacán El impresionante Sonido conquistador Sonido arcoiris Y quien Ahora sabroso El comando es como en la casa Britos, cabritos Ocrenia No me veas así Ahí vienen los cueros Como dicen Toda la parte de observatorio De parte de Isaac y Salomón Bienvenidos A cabrón Por Enrique Mago Vigeneré y los chicos malos Goltecas Santa Bárbara Y Zopa Salsa Bonito Bonito Sinsación ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, mi gente, the arredo Ahora ¿Qué cosa? Vemos ante de la noche ¡O Iván! ¡Vamos! ¡Bienvenidos! ¡Qué milagro! Tuviste desmovimiento, tuviste desmovimiento, tuviste desmovimiento, tuviste desmovimiento, tuviste desmovimiento, poco a poco resurgimos, y la madrita Mayra, esa noche, con la voz del padrito para, esta noche hasta Coquipalpa, para que bombarde de la noche, y la madrita Mayra, salida, azúcar. Disco el sonrido, que bonito, vamos, a la manera y al estilo, de la paz y novedad. La paz y novedad. La Padrinomanía La Padrinomanía La Padrinomanía